Ahora se ha creado un problema por no habernos atendido a lo que estábamos diciendo desde hace tanto tiempo y una vez que se afirme esta sentencia, que se producirá en apenas unos días, al Ayuntamiento de Madrid se le va a crear un grave problema porque durante estos años, en el año 2019 y en el año 2020, formuló 1.300.000 denuncias por acceder a Madrid Central por un importe de 117 millones de euros. Cantidades que aquellas que en este momento estén pendientes de pago, tanto en la recaudación ejecutiva como en periodo voluntario, el Ayuntamiento de Madrid tiene que anularlas inmediatamente. El ciudadano que tenga pendientes multas no tiene que hacer nada, sino que es el Ayuntamiento el que tiene que anularlas directamente.